hey 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 bienvenidos a halo presenta y a una nueva aventura en minecraft esta vez les traemos un top 5 de las más épicas mamalonas chingoncísimas torres de pilayers están bien mamalonas bueno amigos pero antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal que compartan y activen la campanita de notificaciones bueno sin nada más que decir comenzamos y iniciamos este vídeo de una cosa chingoncísima esta hermosa estructura que está de poca madre miren nada más a poco no les dan ganas de venir a saquear esta torre y fregarse a todos los pilayers a los saqueadores como usted le quiera llamar porque saquearon todo lo que tienen aquí saquearon a un rancho y vengar a todos los pobladores a todos los rancheros chicos a poco no ahí tenemos el jefe que está esperando para que vengas y lo asaltes a esta chingoncísima la siguiente torre también está a todo dar está con madre miren les voy a mostrar porque les digo lo con lo siguiente porque está en verdad miren está realmente alta la estructura es enorme está chingoncísima está hermosa como para venir a hacer a los pilayers miren está a la altura de esta montaña o cerro como chingado le quieran llamar y aparte hay una ventaja de aquí amigos que está cerca de un rancho ese rancho se encuentra por ese lado por eso está posicionado en este lugar porque está más rápido para llegar de pedo el rancho es un rancho de estos de de desierto miren lo aquí está nombre está a toda madre cio no amigos como para venir la hacer de pedo los saqueadores saquearlos y venir y traer el mal augurio o como lo quieren decir y venir y dar y echárselas aquí a los pobladores y luego después defenderlo de las oleadas a continuación tenemos esta otra estructura esta otra torre que está en un rancho se bañaron esos villagers miren nada más se están agarrando ellos chingadasos miren nada más le mete uno le da al otro a lo chinga le da a la 90 hasta la chingada bueno amigos al parecer no son muy listos lo que son los villager porque hicieron el rancho a un lado de los pilares no en serio que si están bien locos a poco no está con madre para venir de aquí y defenderlos aquí estaría con toda su madre esta semilla está tan chingón amigos que no me hice tepe aún para llegar a la torre porque esta semilla al parecer bueno no al parecer aparece es mejor dicho aquí miren en donde está bien mamalón miren nada más en una isla de champiñones donde hay champivacas para los que no lo conocen las champivacas son estas esas chingaderas feas que tienen ahí los champiñones en la espalda y les metes unos chingazos y se vuelven normales cuando las matas bueno amigos ahora sí vamos a trasladarnos a lo que es el las coordenadas amigos más que nada este está en el segundo lugar por eso amigos bueno vamos a hacernos tp y venciendo tp y las coordenadas son menos 700 700 30 30 espacio menos 8 39 y miren donde vamos a aparecer amigos en una torre su mamadísima chingosísima miren nada más señores a toda madre en la primero en la semilla donde aparecimos fue en las champivacas aquí miren nada más que esto está a toda madre miren aparecimos en un rancho y en el rancho están los pila y tenemos también lo que es una pirámide donde hay un pingo de cofres un chingo de materiales que podemos agarrar a poco no está de otro pedo está está chingoncísima como para que vengan a visitarlas aquí les traigo el primerísimo lugar amigos al fondo podemos ver un rancho para que vengan a defenderlo vengan a visitar esta semilla vengan porque se van a sorprender con esta cosa tan chingona con esta cosa tan miren nada más lo que tenemos aquí es una chingada torre tan enorme que no se la quedan es una maravilla que está a toda madre a poco no se les antoja venir y saquearla y venir a hacer un desmadre a toda madre a poco no señores miren nada más además tenemos aquí un poco de diamante para venir y recogerlo y hacernos una espada y así saquear a los saqueadores vaya la redundancia miren qué chingoncísima está esta torre espero les haya gustado espero vengan a visitarla espero vengan y defiendan al pueblo que está ahí cerca no pueblo a ese rancho que vengan a visitarlo y se la pasen a toda madre bueno amigos sin nada más que decir nos vemos en el próximo gameplay bye bye